Por favor, quiero casarme con Omar de Elite, por favor y gracias. Hay que verlo, pero no creo mucho en el matrimonio tampoco. Ahora, ¿no? Capítulo 5, 21, 2, primera. No me grabes. Yo también sé. Mira, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Sí, pero no, 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 no. Ahora eres maravilloso. Efectivamente. ¿Omar? Hice un montón de fotos. Oye, ¿qué o? Omar. Ay, 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 qué miedo me da. Vámonos. Dale, dale. La cara, la cara. ¿Qué está chistando, mi niño? Ay, pero yo creo que puedes estar muy guay así en la serie, ¿eh, Linten, no? ¿Verdad? Yo también lo veo. Cambio de look. Este es Omar. Omar se casa. No, 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 no. La cara no me va a decir nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo ha pasado fatal. ¿Qué pasa? Ha sido horrible. Que más obvio es en mucha profundidad. ¡Ah! ¿Cómo lo estás hecho ahí? ¡Su puta madre! ¡No! ¡No! ¿Qué? Estas pasando un poquito de la raya Uy, que agresividad este hombre Tienes becas ¿Qué hay de comer? Hay guacanale, hay lechuguita, hay pepino Y te vas a ir con este Un tema de beso Oh, healthy Omar, Omar Es clavero Es clavero Es clavero Es clavero Es clavero No hay discreción ¿Tienes hambre, mi niño? Un poco Un poco Un poco No entiendo por qué estamos La cara de sinvergüenza que tienes No entiendo por qué estamos de bien Mira, la mani Primera portada en Estados Unidos hoy, mira Mira, mami, que tú quieres Que tú quieras ser con tu hermano Esto no es juego de trono, eh Esto no es juego de trono, mami Al final me voy a cargar un móvil y me la escucho, me va a caer ¿Te gustan? Tu cara no dice lo mismo Vaya Vea Y vea Susana, viera Y vea Y vea Dicen Vamos Eh, para arriba Eh, la bomba que se está a punto de explotar ¡No se lo quiero! ¡Aumar! ¡Las gatas! ¡Ya! 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 ¡Has perdido! ¡Aaron! ¡Fuera! ¡Toma! ¿Qué no usas? ¿Qué? Y otros en Instagram ¡El otro! ¡Shh! 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 ¡Ay un lindo unicornio! ¡Shh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Motor! 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 Rueda Rueda Ahora, ¿no? Capítulo 5, 21, 2, primera ¡Vamos! 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 Esto es! ¡YYrs! ¡Vamos! ¡Puja manos! ¡Vamos! Omar, ponme tío Es que no se pone Sí. Sí, dame. A tu derecha, por favor. Ya está, suena. Omar, ¿qué vamos a ver hoy? Billy Elliot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!